Para conmemorar el choque violento que grupos radicales del Magisterio y organizaciones sociales tuvieron con la Policía Federal en Ochitlán el 19 de junio del 2016, la CENTE inició este sábado una jornada de tres días de bloqueos en Oaxaca. En esa fecha, el Magisterio llevaba 35 días de bloqueos en las carreteras para manifestar su oposición a la reforma educativa y presionar al gobierno por una mesa de negociación. Un año después, la CENTE recuperó la bilateralidad de la negociación y lo mismo obtiene nuevas plazas que decide cómo se dan las definiciones internas de los llamados regularizados. También las llamadas víctimas de Ochitlán han recibido por parte del Estado infinidad de beneficios desde indemnizaciones para sus deudos como apoyos médicos, brigadas de salud en la comunidad, programas sociales, apoyos de otros tipos y sobre todo el reconocimiento de la actuación fallida de la fuerza pública. El 19 de junio del 2016 hubo un saldo de 8 muertos y más de 100 heridos durante la intervención de policías federales para retirar un bloqueo en Ochitlán por parte de la CENTE. Las muertes dieron un nuevo aliento a un organismo desgastado y ha servido de bandera para que los activistas radicales de la CENTE obtengan beneficios, entre ellas la liberación de presos quienes se obtuvieron puestos en la organización de la Sección 22. El llamado de la CENTE fue para bloquear accesos a la ciudad de Oaxaca los días 17, 18 y 19 de junio. Este último lunes también suspenderán las clases en escuelas de nivel básico del Estado. Asimismo, integrantes de la CENTE en otras regiones de Oaxaca bloquearán cruceros, carreteras y accesos a plazas comerciales de acuerdo a su organización regional. En todos los casos, el supuesto respeto a los humanos que promueven estos organismos es desde la perspectiva de los activistas y no se ha hecho ninguna condena o comentario alguno por los bloqueos y las afectaciones a la sociedad por parte de la CENTE. Con imágenes de Ernesto Rojas, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.